¿Está un poquito? Sí. Ya. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes ya. Y con fases, este es un caso inusual. ¿Vienes de dónde? De Jerez. Bueno, vino hoy, le he hecho porque estaba muy mal el pobre hombre. Vamos con el vídeo después de cómo se encuentra. ¿Me das tu permiso, verdad? Seguro. Bien, porque. Bien, sí, me gusta. Que está fatal. Tiene una siática, un dolor intenso en la pierna que va por detrás del muslo, el gemelo, hasta los últimos dedillos. Entonces, en la relación semanética se ve una NL5-S1 izquierda y este lunes se opera. ¿Te puedes levantar? No, ¿verdad? Es que el pobrecito vino para la consulta y se quede ingresado en el hospital. O sea, que se queda dos días aquí esperando la consulta con medicación intravenosa porque no puede levantarse. No puede levantarse. ¿Cuánto tiempo llevás así, José? Llevo cuatro meses postrado en la cama sin poder levantarme, sin poder caminar, sin poder ir al baño, con dolor dispuesto. No puedo, no puedo. Le pongo intenciones y fe de querer levantarme y caminar, pero es imposible. Me maniera. Me maniera. ¿Tú viste los vídeos de la página? Sí, he visto los cuantos. Bueno, hoy él es el protagonista. Sí. Para que veas que he perdido todo lo que hay. Pero que hasta el lunes no salimos de la... Yo mañana vengo a verlo otra vez para darle un saludillo y me voy a ir con mis niños por ayudarle. Bueno, José. Hasta el lunes. Venga. Hasta el domingo mañana. Bueno, adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós.